Bienvenidos a nuestros servicios informativos locales en este martes 22 de mayo. El Ayuntamiento de Manilva tiene abierta una bolsa de empleo especial para socorristas al que se suma ahora un puesto de enfermero que formará parte del plan municipal de playas para este verano. La delegación de fomento de empleo del Ayuntamiento de Manilva anunciaba meses atrás la apertura de una bolsa de empleo especial para socorristas debido a la demanda que de estos trabajadores se ha realizado al área que dirige Marcos Ruiz por parte de empresarios y comunidades y ahora se amplía esta bolsa para enfermero o enfermera dentro del plan de playas. Los interesados deberán dirigirse al centro de formación de Sabinillas ubicado en la avenida de España frente a Correos en horario de mañana y presentar su currículum vitae con foto y fotocopia del título de socorrista o reciclaje del curso o del grado de enfermería. De esta manera desde el consistorio se da un doble servicio ayudando por una parte a los empresarios que necesitan personal que realice esta labor y por otra a los vecinos para que puedan conseguir un puesto de trabajo sirviendo de intermediario válido para acercar a ambos sectores.